Pues viendo lo que ha pasado con Aisha, seguro que muchos se preguntan si los padres pueden negarse a un tratamiento para sus hijos. Este no es un caso frecuente, pero abre muchas preguntas sobre qué consecuencias legales tendría en nuestro país sacar a un menor del hospital sin el alta médica. Preguntas que le hemos hecho a una especialista. Son situaciones poco habituales, dicen los expertos, y delicadas, como ocurre siempre, que afectan a menores. ¿Pueden unos padres llevarse a su hijo del hospital sin el alta médica? Se puede ir usted del hospital si lo desea, pero con dos limitaciones. Una, la salud pública, que no se ponga en riesgo la salud pública, y la otra, que no se ponga en riesgo la salud de forma grave e inmediata, la salud del paciente. Los padres no pueden disponer como quieran de la vida médica de los hijos, pero ¿y si alegan motivos religiosos? Si pone usted en riesgo la vida de su hijo por negarse a que reciba ese tratamiento, probablemente habrá que pedir una autorización judicial, intervenirá un juez, que eso sí que se ha dado en España en algunas ocasiones, y habrá que someter el tema, habrá que judicializarlo. Es un debate jurídico controvertido, porque enfrenta dos derechos fundamentales, derecho a la vida y derecho a la libertad, sea o no religiosa, todos protegidos de forma especial por la Constitución. Un tratamiento demasiado agresivo o separar al menor de su familia no tiene por qué ser bueno, por eso los juristas aseguran que el análisis de cada caso debe ser completo, para saber qué es lo mejor para el menor.